Hoy de Valdomero Lillo leemos su cuento, de título El hallazgo. Valdomero Lillo cubrió todas las gamas del relato breve. Suspense, humor, costumbres, denuncia social, leyendas, con un fondo y trasfondo claramente nacional. La identidad del pueblo, su indiosincrasia, sus bondades y su dolor han sido tratados con finas o toscas pinceladas, pero lo que es innegable con una fuerza y autenticidad propias de los grandes y verdaderos artistas, lo que fácilmente puede constatarse por la persistencia de su obra. Y ahora damos comienzo. El hallazgo. Un cuento de Valdomero Lillo. Cuando Miguel Ramos, carpintero del taller de reparaciones, abrió la puerta del cuarto y salió al corredor del vasto galpón, su ancha y rubicunda faz se iluminó con una sonrisa de júbilo. La tarde se presentaba espléndida para la pesca. Una ligera neblina cubría todo el amplio espacio que abarcaban sus ojos. Por el sur, a la orilla del mar, en una elevación de terreno, las construcciones de la mina destacaban a la distancia sus negras siluetas. Y por el norte, siguiendo la línea de la costa, se distinguía vagamente a través de la bruma la faja gris del litoral. Más bien alto que bajo, de recia musculatura, el carpintero era un hombre de cuarenta años, de bronceado rostro y cabellos y barba de un negro brillante. Obrero, sobrio y diligente, lo distinguían por su afecto los jefes y camaradas. Pero lo que daba a su personalidad un marcado relieve era su inalterable buen humor. Siempre dispuesto a bromear, ninguna contrariedad lograba impresionarle, y el chiste más ingenuo lo hacía destornillarse de risa. En los días de descanso, sus entrenamientos favoritos fueron siempre la caza y la pesca, por las cuales era apasionadísimo. Hijo de pescadores no se había separado jamás de las vecindades del mar, que ejercía sobre él una atracción invencible. Los domingos, en esas mañanas neblinosas del otoño y del invierno, cogía su escopeta de dos cañones y, seguido de su perro, iba a hitearar a los zorzales y a las tentras en los matorrales y bosquecillos que, en todo el largo de la costa, oponían su verde y débil barrera a la marcha invasora e incesante de las dunas. A mediodía estaba de regreso y, después de engullir la merienda que Juana, su mujer, le tenía preparada, si el tiempo era favorable, se encaminaba a la playa y se embarcaba en un pequeño bote que, con rara habilidad y acierto, construyó él mismo. Se dedicaba con empeño a la busca de peces y de mariscos, muy abundantes en esa parte de la costa. En estas excursiones lo acompañaba invariablemente su hijastra, Rosalía, una mozuela de doce años que, por lo blanco de la piel, rubios cabellos y ojos claros de un azul desteñido, la morena y tiznada chiquillería de la mina apelligaba la gringa. La pequeña, de constitución robusta, muy viva y ágil, era para el carpintero un auxiliar precioso. Cuando iba de caza, la vista del inces de la chica descubría la pieza por enramada que estuviese, y si después de un disparo se quedaba la víctima suspendida por la bifurcación de una rama, el punto trepaba el árbol para cobrarla con agilidad de un gato montés. En el mar sus habilidades no eran menores. Tiraba del remo y celaba los anzuelos con destreza sobresaliente, sabiendo distinguir a la perfección las distintas variedades de peces y de mariscos, y el modo de apoderarse de ellos en sus escondrijos. Y finalmente, por su intrevidez para arrastrar el peligro, su compañía no fue jamás un estorbo en las situaciones difíciles. Entre los billetes de la mina gozaba Rosalía, de gran prestigio, por el glorioso papel que desempeñaba acompañando al carpintero en sus expediciones, y, también, por la prontitud y eficacia con que el grime a puños y pies en sus rencillas, con la vocinglera turba que la respetaba. Además, por su infalible puntería para lanzar la pedrada vengadora cuando alguien, a prudente distancia, le lanzaba los consabidos insultos. Moño de estopa, ojos de Shakira, gringa de agua dulce. Los días, domingo en la tarde, solo se veían en la mina mujeres y niños, pues los hombres, como de costumbre, se habían marchado al poblado vecino, cuyas numerosas tabernas los atraían con fuerza irresistible. Juana se mostraba orgullosa de la sobriedad de su marido, y su felicidad hubiera sido completa, si la pasión de él por el mar fuese menos absorbente. No miraba con buenos ojos estas excursiones, pues conociendo el carácter temerario y aventurero de Miguel, no prestaba gran fe a las protestas que al marcharse le hacía de proceder con prudencia. Aquella tarde, como ella extremase rezongos, él atajó sus críticas diciéndole sarcástico y chancero. Vaya, mujer, mientras los congrios y los róbalos sigan con su porfía de no salir a la playa a picar la carnada en seco, por la fuerza tenemos que entrar al agua para buscarlos y restregarles el cebo por las narices, pues solo así se tragan el anzuelo esos condenados. Y terminó celebrando el chiste con una risa tan estrepitosa que Juana y la pequeña no tuvieron más remedio que imitarle contagiadas por aquel reír explosivo y desconcertante. Mientras Rosalía cebaba los anzuelos de un español, el carpintero se había nuevamente asomado a la puerta del cuarto, comprobando con gran satisfacción que la neblina, barrida por la suave brisa que soplaba desde tierra, iba poco a poco dejando libre la costa de su molesta y peligrosa presencia. De pronto, y cuando comenzaba a ayudar a la chica en su tarea, apareció en el hueco de la puerta la figura esmirriada y diminuta de un pilluelo que, con voz aguda, profirió. —¡Y son planta! Miguel y la pequeña clavaron en el mensajero sus ojos aguardando el final de la frase. Mas como el chico continuase, mudo, mirando con la boca abierta el espinel, el primero lo sacó de su abstracción bruscamente. —Bueno, hombre, ¿qué dice con planta? —Y sé que hay una cosa en el mar más allá de las piedras de los lobos. Miguel sonrió burlón. —¿No será un montón de guiro? —Ompanta dice que a él le parece una chalupa da vuelta. El carpintero, que había oído con indiferencia las anteriores palabras del chico, pareció ahora vivamente interesado, concluyendo por dar entero crédito a la noticia, pues don Pantaleón, el autor del mensaje, viejo guarda de la mina era un hombre formal, incapaz de molestar a un camarada con una broma de mal gusto. Quiso conocer otros detalles e interrogó al pequeño, pero este, que nada más sabía después de repetir la misma frase, se marchó feliz, llevándose un anzuelo roto que Rosalía le obseguió en paco de su trabajo. El aviso que acababa de recibir exaltó la imaginación del carpintero. Siempre había deseado tener una chalupa para navegar a la vela. Maniobra que no podía practicarse en el bote por sus escasas dimensiones. Con gran prisa, puso fin a los últimos aprestos, e impaciente por comprobar lo que había de verdad en aquel asunto, cogió los remos y abandonó el cuarto seguido de Rosalía, que llevaba en un saco de lona los avíos de pesca y la cuerda del espinel. La senda que conducía a la playa orillaba a un arroyuelo cuyas aguas fangosas se abrían paso trabajosamente en la arena movediza que los vientos amontonaban a lo largo de su cauce. En esa parte de la costa, sembrada de escollos peligrosísimos, sólo existía en la desembocadura del estero una diminuta caleta en donde, acostado en la dorada arena, se veía un bote pintado de negro con una franja blanca a lo largo de la borda, destacándose en la proa, grabadas en desiguales caracteres, estas dos palabras. El peje rey, aunque toscamente construido, las condiciones marineras del barquichuelo eran excelentes y sus robustos flancos habían demostrado más de una vez su sólida resistencia a los embates de las olas. Después de algunos minutos de rápida marcha, Miguel y su acompañante se encontraron en la angosta playa junto a la embarcación. El primer acto del carpintero fue hacer un prolijo examen revisado con atención las sembreadas costuras desde la borda hasta la quilla, y habiendo comprobado que no existía ninguna grieta, procedió a lanzar el esquife al agua ayudado por Rosalía. Apenas el botecillo fue puesto a flote, Miguel empuñó los remos y, sorteando diestramente los arrecifes, se encontró en breve fuera de la línea de las rompientes. El mar estaba tranquilo. La ligera brisa que soplaba de tierra había desgarrado la niebla esparciéndola en jirones por los ámbitos del golfo. Desde el punto en donde se encontraba en el bote no se veía la caleta, pues una línea ininterrumpida de escollos ceñía la costa haciéndola inabordable en la expresión de muchas aguas. A la izquierda de la encenadita, en la cima de una meseta formada por un enorme montón de rocas, se alzaba la cabina del pique más importante de la mina. En el borde del acantilado, el carpintero distinguió la figura del guarda que agitaba los brazos, indicando algo en la lejanía del mar invisible para los tripulantes de El Peje Rey. Miguel contestó a las señales poniendo proa a la piedra de los lobos, lo que pareció satisfacer al vigía, pues cesó en sus ademanes, quedándose inmóvil en lo alto de su observatorio. La piedra de los lobos era un arrecife que se erguía solitario a más de un kilómetro de la costa. Cuando el bote enfrentó al enorme peñasco, la pequeña, que se había puesto de pie para abarcar más espacio escudriñado con sus claros y vivaces ojos la ondeante superficie de las aguas, alargó de pronto la diestra y se puso a sillar alborozada. —¡Padrino! ¡Mire! ¡Allí está! El carpintero se volvió para mirar en la dirección que la chica señalaba y percibió a la distancia un objeto de forma alargada, de color negro reluciente, que aparecía y desaparecía entre las olas. ¿Era aquello una embarcación o simplemente un madero, resto de algún naufragio? Para salir de dudas, Miguel se inclinó sobre los remos y forzó la marcha del botecillo. A medida que la distancia disminuía, el objeto se diseminaba con más claridad y, muy luego, se dio cuenta el carpintero de que tenía a la vista no los despojos de un naufragio, sino algo muy diverso. Pasaron todavía algunos minutos y, de súbito, sus dudas se disiparon. Lo que flotaba allí pesadamente a unos cuantos metros de la proa era el cadáver de una ballena. En el primer instante la emoción paralizó la lengua del carpintero. Sus negros ojos fulguraron con inusitado brillo y su ruda y sudorosa faz se congestionó de júbilo. No pudiendo contener la explosión de su entusiasmo, lanzó una carcajada e hizo una pirueta que casi vuelca al bote, percance que le produjo un nuevo exceso de risa. El cetáceo, semitumbado sobre uno de sus flancos, destacando en las aguas transparentes su enorme masa, causó a Rosalía un asombro temeroso. Sus ojos muy abiertos se clavaban azorados en la cabeza y la cola del monstruo, cuyas desmesuradas dimensiones la llenaban de admiración. Después de algunos instantes de mudo examen, se volvió a su padrastro y lo acribilló a preguntas sobre el extraño y gigante escopés. Mas él aludió, inclinado sobre la borda, no le contestó sino con monosílabos. Lo que atraía a sus miradas era un garpón cuyo hierro, clavado en el flanco del cetáceo, dejaba sobresalir encima del agua al extremo del asta de madera de luna que ostentaba en su redonda y pulida superficie cuatro letras mayúsculas, grabadas a fuego. Compañía ballenera Santa María murmuró entre dientes Miguel y, alzando la cabeza, en el confín distante, una nubecilla alargada que parecía flotar a ras del océano recortaba sus contornos imprecisos en el límite del horizonte. Era la isla de Santa María que, dejando un angosto pasaje entre ella y la costa, sierra el Golfo de Arauco al norte de la punta de Lavapié. El carpintero que años atrás había resistido en la isla recordaba que existían entonces en ella dos asociaciones de pesca rivales dedicadas ambas a la persecución y captura de los cetáceos que surcaban esas aguas. La más importante era la que llevaba el nombre cuyas iniciales tenía la vista, grabadas en el arpón. Este conocimiento de la industria ballenera ponía a Miguel en situación de aquilatar la importancia del hallazgo que acababa de hacer. Y aunque el ejemplar que tenía delante no era de los mayores que hubiese visto, estaba seguro de que allí había aceite bastante para llenar algunas decenas de barriles, lo que constituía, dado el alto precio del producto, una verdadera fortuna. Durante algunos minutos el carpintero, de pie en la proa del bote, permaneció callado e inmóvil con el entrecejo fruncido. Reflexionaba. Dos cuestiones que eran otros tantos problemas por resolver atraían su atención. Una de ellas, el aprovechamiento y extracción de las diversas substancias que encerraba el cuerpo del animal. No lo inquietaba porque la dirección del establecimiento carbonífero tomaría como cosa propia esa explotación, facilitándole todo lo necesario para llevarla a cabo, pues la mina hacía un enorme consumo de aceite de ballena para el alumbrado de las galerías. Quedaba la otra cuestión. La de remolcar esa masa flotante, cuyo peso excedía de algunas toneladas, hasta la caleta, empresa primordial que presentaba dificultades insuperables si se tomaban en consideración los escasos medios que tenía para realizarla. Aunque la jovialidad fue siempre el rasgo saliente del carácter de Miguel Ramos, bajo esa apariencia ligera le albelgaba un ánimo reflexivo, esforzado y tenaz. Su primer cuidado fue, por lo tanto, conocer todas las fases de la situación, para enseguida elaborar un plan conveniente. A poco más de un kilómetro de la ribera, el cadáver de la ballena flotaba arrastrado por el descenso de la marea. Cuando cesase el reflujo, la marea ascendente lo haría desandar el camino recorrido, empujándolo hacia la costa. Pero este cambio de ruta no podía efectuarse sino después de la medianoche. Además, el viento, que en la tarde venía de tierra, daba al amanecer un salto brusco soplando desde el golfo hacia el litoral. Por consiguiente, si no intervenían factores adversos, era algo casi seguro que el cuerpo del cetáceo se encontraría en la mañana del lunes muy próximo a la caleta, donde se le podrían callar con relativa facilidad, poniendo término a su peregrinación por el océano. Más en este conjunto de circunstancias propicias había una desfavorable que por sí sola las neutralizaba a todas. Este factor negativo eran los bajíos de la niebla, formados por innumerables escollos a flor de agua, donde el mar rompía día y noche con infatigable furor. A la primera ojeada del carpintero comprendió la inminencia del peligro, pues si la deriva continuaba verificándose libremente, sin estorbos, al cabo de algunas horas su valioso hallazgo entraría en la zona de atracción de algunas de las poderosas corrientes que circulaban en la vecindad del Bajío, y entonces podía decir adiós a sus esperanzas, porque la traidora Sirte no devolvía jamás lo que entraba en sus dominios. Solo había un remedio de contrarrestar esa amenaza, y era detener o retrasar la marcha del cetáceo hasta que el camino del viento y el flujo de la marea próxima ejerciesen su acción conjunta, apartándolo de las porcelosas rompientes. Este plan fue el que adoptó Miguel Ramos, pero al ir a ponerlo en práctica recordó que la presencia de Rosalía planteaba una nueva cuestión que debía resolver sin demora. El asunto admitía solo dos soluciones, o dejaba que la pequeña lo acompañase exponiéndola a los peligros de pasar una noche entera en el mar, o la conducía a tierra para regresar con algún camarada cuya cooperación duplicaría la eficacia de sus esfuerzos en la empresa que iba a cometer. Después de meditar un instante, optó por la primera solución, pues la distancia que lo separaba de la costa era considerable, y como el sol muy pronto se encontraría debajo del horizonte, la falta de luz haría el regreso muy problemático que volviese a encontrar el cuerpo sumergido de la ballena que solo mostraba una parte insignificante de su negra ilustrosa piel por encima del agua. Además, el coraje bien probado de la pequeña, su robustez a toda prueba y la tranquilidad del mar le daban casi la seguridad de que la noche transcurriría sin incidentes desagradables. Cuando comunicó a Rosalía su determinación, la rapaza palmoteó de júbilo. Le agradaba extraordinariamente aquella aventura y abrumó a su padrastro con preguntas sobre el monstruoso pez, preguntas que el interrogado procuraba satisfacer del mejor modo, riendo y bromeando según costumbre. Miguel, con ayuda del bichero, atrajo hacia sí la cuerda atada al arpón y comenzó a tirar de ella, enrollándola en el fondo del bote, mas como la extremidad sumergida tardaba en aparecer, recordó que estas cuerdas que los pescadores de ballenas llaman línea tienen una lungetud superior a 300 metros del grosor del dedo meñique fabricada de finísima manila, su costo alcanza un precio bastante elevado. El carpintero midió diez brazadas y, evitando seccionar el trozo, hizo una doblez y ató la línea en el banco de popa, dejando que el resto de ella continuase hundido en el agua. Los preliminares para iniciar el remolque estaban concluidos y Miguel, poniéndola por adirección a tierra, empezó a abogar con calma, economizando deliberadamente sus fuerzas. A las primeras remadas la cuerda atada al arpón se puso tirante y el peje, rey, cesó de avanzar y se quedó al parecer inmóvil entre las tranquilas ondas. Pero esa quietud era sólo aparente, pues en realidad retrocedía arrastrado por la mole gigantesca que trataba de remolcar. Este resultado negativo no desanimó el carpintero, pues conocía demasiado su impotencia para paralizar la deriva de la ballena. Mas, si no le era dable detener su marcha, podía al menos refrenar la rapidez de la misma con la cual hacía frente al peligro más inmediato, el avance libre hacia las rompientes. Y mientras bogaba con el rítmico empuje del remador adezado, Rosalía instalada en la popa miraba con insistencia la cuerda del remolque. Aquel cordelito tan delgado, tan suave, tan flexible, la tenía encantada y no apartaba de él sus ojos codiciosos. Para tender ropa, para sacar agua del pozo y para saltar no podía ser más apropiado, prometiéndose una vez en tierra cortar un buen pedazo para estos objetos. En tanto el día tocaba su término, el sol hundía su ojo disco en las cabrillantes aguas del golfo y coloreaba con sus postreros rayos una que otra blanca nubecilla suspendida en el azul. A medida que las sombras aumentaban y en lo alto aparecían las estrellas, se iban borrando los contornos y detalles de los objetos. Por el lado de tierra sólo se distinguía el vago reflejo de espumoso oleaje al chocar en las rocas de la ribera. En el bote, sus tripulantes mantenían una animada charla interrumpida a cada instante por las risotadas de Miguel que, entusiasmado por la empresa que tenía entre manos, todo lo veía color de rosa. Su más ferviente anhelo, correr bordadas por el golfo en una airosa chalupa con la blanca vela y el foque henchido por la brisa, ya lo consideraba un hecho cuya realización ofrecía la más leve señal de duda. Para mantener el rumbo en dirección opuesta a los bajíos de la niebla, el carpintero tenía que para guiarse las ventanas iluminadas de la casa de máquinas cuyos destellos agujereando las nievas le indicaban el sitio preciso donde se encontraba. Las primeras horas se deslizaron sin ningún contratiempo. El mar continuaba en calma y en el silencio de la estrellada noche un sordo y prolongado fragor rodaba entre las sombras y apagaba el ruido lejano de la resaca en la invisible costa. Para el oído ejercitado de Miguel el aumento progresivo de la intensidad de aquel rumor era un indicio de que la distancia que los separaba de los bajíos se había acortado en parte. El cambio de posición de las luces de tierra corroboraba a sus ojos este hecho inquietante. Sin embargo no había cesado un momento de remar confiaba en que este esfuerzo por débil que fuese habría disminuido de un modo apreciable el poder del reflujo y si la situación se mantenía así por algunas horas más podía desechar todo temor y dar por conjurado el peligro de los arrecifes. Todas estas reflexiones afirmaron en el ánimo del carpintero su resolución de seguir manejando los remos hasta el instante en que la marea viniese en su auxilio lo cual le permitiría descansar a sus anchas pues el trabajo de retroceso lo haría entonces el flujo ascendente ayudado por la brisa que probablemente a esa hora soplaría ya en dirección a la playa. Al cabo de algunas horas de iniciado el remolque Ramos observó un cambio en la dirección del viento sopabla hora del oeste en ráfagas que iban refrescando por instantes aunque esa brisa no anunciaba tiempo desfavorable su aparición sobresaltó al carpintero pues en todo caso agitaría el mar estorbando su ya difícil y la varioso su tarea muy pronto estos temores se vieron confirmados pues el ojleaje se tomó excesivamente duro batiendo con rudeza los blancos del barquichuelo la necesidad de presentar el costado a las olas hacía más difícil la situación pero no cabía modo de torcer el rumbo pues el más ligero cambio en la ruta significaría el fracaso de una empresa tan favorablemente comenzada así lo comprendió el carpintero y se preparó para la lucha que presentía iba a ser larga y obstinada pero la presencia de Rosalía que coartaba su libertad de acción le recordó que le estaban prohibidas las resoluciones extremas esto enfrió un poco su ardimiento mas no logró crepantar su propósito de disputarle al mar hasta donde fuera posible su valiosa presa aquí no había luna una tenue claridad permitía ver a cierta distancia lo que pasaba en la movible superficie de las aguas cuyo aspecto tumultuoso era bien poco tranquilizador Rosalía que acababa de dormirse acurrucada en el banco de popa despertó de pronto una ola chocando contra la borda le había salpicado el rostro la pequeña con tono sorprendido pero sin asomo de temor exclamó padrino mire que bravo se ha puesto el mar Miguel contestó con una risita despreciativa si no es nada chiquilla ¿tienes miedo? no padrino entonces saca el balde que tienes ahí debajo del asiento y cuando embarquemos agua la achicas en el acto bueno padrino desde ese instante quedó entablada la gran contienda en la soledad tenebrosa del abismo y bajo el plácido fulgor de las rutilantes estrellas olas de corta extensión y de poca altura corrían al asalto del bote y al chocar en su flanco embarcaban cierta cantidad de agua por encima de la borda muy pronto este lastre líquido comenzó a inquietar seriamente al carpintero podría la pequeña aligerar el zarandeado esquife con la rapidez necesaria para mantenerlo a flote este pensamiento lo obsesionaba planteando en su espíritu una duda cruel adherido sólidamente al banco de proa remaba con gran vigor sintiendo acrecentar sus ímpetos combativos el acicate del peligro y la rabia y el despecho ante las dificultades que amenazaban el logro de sus deseos había enardecido el ánimo testarudo de Miguel Ramos y su alma obstinada y audaz sólo albergaba un propósito luchar contra la furia de los elementos mientras sus manos pudieran aferrar los remos la necesidad de mantener la proa dirigida a tierra presentando el flanco a la marejada hacia que el peje reembarcase una no pequeña cantidad de agua la cual aunque era expulsada fuera inmediatamente por Rosalía se renovaba sin cesar con sólo breves intervalos de tregua la pequeña manejaba el cubo con rapidez y destreza manteniendo raya al invasor enemigo sin que su coraje decayese un solo instante y esa lucha encarnizada y silenciosa ante las tinieblas transcurrieron algunas horas durante las cuales el diminuto esquife estuvo en repetidas ocasiones a pique de zozobrar y se hubiese hundido más de una vez irremisiblemente si Miguel en el instante crítico con una rápida virada no pusiese a cubierto el flanco amagado del embate furioso de las olas esta maniobra repetida cada vez que el peligro arreciaba permitía a Rosalía achicar el agua sin que se incrementase su cantidad con nuevas adiciones y cuando había arrojado por encima de la borda el último cubo del salobre líquido el pejerrey volvía a presentar el flanco al oleaje reanudando su labor de enfrenar la deriva de la ballena entre la pequeña y su padrastro sólo se cambiaban una que otra palabra pues la tarea que tenían entre manos absorbía todas sus facultades veinte veces el carpintero estuvo a punto de abandonar la partida y otras tantas reaccionó para seguir en la brega gastando sus últimas fuerzas que la ira y la desesperación agitaban las luces de la casa de máquina seguían indicándole la posición del bote que a pesar de sus esfuerzos había sido arrastrado un enorme trecho hacia los bajíos cuya proximidad delataba delataba el estruendo fragoso de las olas al chocar contra los escollos pero en esta desigual contienda una esperanza sostenía al carpintero terminado el reflujo la baja mar pondría fin a la corriente que lo alejaba de la costa si esto sucedía antes de que los remolinos que circulaban entre las escolleras cogiesen al pejerrey y su presa entre sus giros vertiginosos podía dar por ganada la batalla pues la marea ascendiente trabajaría entonces a su favor como este cambio se operaría mucho antes de romper el alba los ojos de Miguel escudriñaban en la estrellada noche algún tipo que le anunciase la verificación de esta mudanza y cuando ya comenzaba a dudar de la certeza de sus cálculos al volverse para mirar a sus espaldas llamó su atención una especie de vaga fosforescencia que por la parte de proa parecía brotar a flor de agua el corazón le dio un vuelco dentro del pecho aquel débil resplandor provenía de la marejada al estrellarse contra la piedra de los lobos arrecife del que se había alejado considerablemente en el curso de la noche ahora el bote sólo distaba de él unos cuantos cables lo cual evidenciaba que el cambio de la corriente marina y el retroceso consiguiente se habían producido antes de la hora calculada por el carpintero al comprobar la exactitud de estos hechos una intensa emoción mezclada de placer y orgullo embargó el espíritu de Miguel Ramos la certidumbre del triunfo infundiéndole nuevos alientos le devolvió la plenitud de sus fuerzas y ya no pensó sino en asegurar los resultados ayudando a la marea en el arrastre del cetáceo hacia la playa salvadora y el peje rey obediente a la enérgica presión de los remos combatido de flanco por el oleaje y embarcando a cada instante algunos litros de agua mantuvo sin variarlo un avice del rumbo que le marcaban las lucecillas de tierra pero poco a poco la lucha se hizo menos áspera el viento y el mar fueron paulatinamente aquietándose hasta finalizar ambos sus actividades en una calma completa el resto de la noche transcurrió sin contratiempos y cuando por fin la claridad de la aurora se esparció por el anchuroso golfo el carpintero pudo ver que el bote y su presa el enorme cetáceo se encontraban muy próximos a la costa miró enseguida atrás para calcular el camino recorrido y la vista de las rompientes que la luz del día mostraba en toda su magnificencia le produjo un vago temor y remordimiento comprendía calmada ya la excitación del combate que fue demasiada temeridad la suya al exponer su vida y la de la pequeñuela desafiando en sus mismas fauces aquel abismo rugiente ahora que las tinieblas se habían disipado podía claramente percibir como allí el mar amenazante y trágico levantaba a gran altura montañas de agua y de espumas que al derrumbarse luego con estrépido ensordecedor dejaban al descubierto las dentadas crestas y las agudas aristas de innumerables escollos pero viendo que la amenaza había pasado y que sus pronósticos resultaban exactos una ola de orgullo dilató su pecho ya nada ni nadie podía disputarle el maravilloso hallazgo que conquistara con su valor su destreza y su perseverancia los obstáculos con los cuales tenía que luchar no le intranquilizaban pues la principal labor la ejecutaba la marea que corría velozmente hacia la playa para finalizar la obra había ideado un plan sencillísimo en cuanto la distancia lo permitiese llevaría a tierra al extremo de la línea donde seguramente no faltarían manos que tirasen de la cuerda hasta conseguir varar la ballena en el sitio más adecuado el cual no podía ser otro que la caleta refugio astillero y dique de carena de el pejerrey por fin el sol se alzó por sobre los cerros de la costa vino a desentumecer con sus tibios rayos a los tripulantes del bote con sus ropas empapadas de agua Rosalía tiritaba de frío en el asiento de la popa de vez en cuando Miguel le cedía uno de los remos para que el ejercicio de la boga hiciese entrar en calor sus miembros aterizos el carpintero que no había cesado de remar durante doce horas consecutivas se hallaba en extremo fatigado y exhausto pero al ver la distancia que lo separaba de tierra disminuía rápidamente sus músculos relajados adquirían nuevo vigor y su ánimo decaído recobraba su fiera y ruda entereza la mañana era diáfara y luminosa y mientras por el sur una densa neblina cerraba el horizonte todo el resto del vasto panorama parecía despejado libre de vapores que entorpeciesen la visión de súbito Miguel que no cesaba de mirar hacia la costa explorando el camino más corto de la caleta al alzar la vista distinguió en la cima del montículo rocoso donde se erigía la escueta y negra cabría del pique un grupo numeroso de obreros que contemplaban y parecían seguir con ojos ávidos la marcha del pejerrey al verlo sonrió satisfecho allí tenía los brazos que necesitaba para asegurar la posición de la más maravillosa pesca que un pescador de congrios hubiese sollado jamás su tarea se limitaba ahora a enderezar el rumbo hacia el desembarcadero situado a poca distancia del sitio donde se alzaba la mina para que nada faltase en este conjunto de circunstancias felices la brisa que hasta entonces débil e intermitente empezó a soplar con fuerza hacia la ribera disipando la bruma y acelerando de un modo apreciable el avance de la ballena y en el espacio libre que la masa de vapores acababa de abandonar surgió entonces como el ala de un pájaro marino la blanca vela de una embarcación del pequeño porte debe ser un bote o una chalupa pensó el carpintero después de observar con atención aquel objeto que interrumpía la soledad del océano sin acertar a explicarlo la graciosa aparición despertó en él un vago sentimiento de desconfianza que se acentuó al percatarse del rumbo que seguía el desconocido esquife viene hacia acá murmuró intrigado clavando sus penetrantes ojos en la vela que inflada por la fuerte brisa se deslizaba veloz sobre las dormidas aguas por espacio de media hora Miguel sobreponiéndose al cansancio que lo abrumaba y dirigiendo miradas inquietas a la embarcación misteriosa continuó el remolque del cetáceo favorecido por el viento y la marea sus aliados ahora en la última etapa de la zarosa jornada de pronto Rosalía que jugaba con el trozo de línea sumergido en el agua tirando de ella como para calcular su longitud interrumpió esta tarea para exclamar con alegre sorpresa padrino allí hay otro bote Ramos vivamente alarmado volvió el rostro hacia el punto que la chica indicaba y distinguió una embarcación que navegaba pegada a la costa el semblante del carpintero enrojeció y palideció sucesivamente aquello que salía de entre la niebla y se mostraba sus ojos asombrados era una chalupa ballenera un tumulto de ideas y sensaciones cruzó con rapidez vertiginosa por el cerebro de Miguel Ramos bastándole apenas unos cuantos segundos para medir la extensión de irremediable desastre las dos embarcaciones que la bruma al despejar se habían puesto en evidencia conducían sin duda alguna a los captores del cetáceo que por un incidente cualquiera fue a morir lejos de sus enemigos en las proximidades de esa parte de la costa pero los tenaces perseguidores no abandonaron la magnífica presa sino que al contrario siguieron pacientes la huella de la fugitiva a través de los invisibles caminos del mar al trastorno y confusión de los primeros momentos sucedió luego en el ánimo del carpintero un periodo de calma aparente clavado en el banco sujetando en sus agripadas manos los remos inmóviles parecía concentrar todas las potencias de su alma en el agudo mirar de sus febriles ojos tratando de percibir en las embarcaciones algún detalle que pudiese en duda su procedencia ¿era acaso forzoso que viniesen de la isla? no podían tal vez haber salido de Tums o San Vicente donde también existen pescadores de ballenas que se aventuran a veces dentro del golfo y aferrándose a este sutil rayo de esperanza dio tregua a sus inquietudes y volvió a reanudar el remolque vigilando ansioso la marcha de las chalupas especialmente la más cercana arrimada a la costa en la que vio de pronto agitar una banderita roja comprendió que era una señal porque al punto la otra embarcación arrió la vela y apelando a los remos enderezó el rumbo para reunirse con su compañera como la distancia había disminuido considerablemente era probable que hubiesen avistado desde la chalupa más próxima el objeto remolcado por el bote pues se notaba entre los tripulantes cierta agitación además a los cuatro remos que la impulsaban se agregaban otros cuatro lo que permitió a la ballenera duplicar su velocidad y franquear en media hora escasa el espacio que las separaba de el pejerrey mientras las chalupas hendían con sus filosas proas las quietas aguas del golfo el carpintero no cesó un instante de observarlas con minuciosa atención analizando con ojo experto el más significante detalle desde luego pudo notar que ambas estaban pintadas de azul con una faja blanca sobre la línea de flotación los minutos que precedieron al recorrido de los últimos cien metros fueron el extremo crueles y angustiosos para Miguel pues hasta el último instante esperó que sus temores respecto a la procedencia de las chalupas resultasen infundados pero esta postrera esperanza se desvaneció ante las cuatro blancas letras que ostentaban ambas embarcaciones en la parte alta de la proa y que eran las mismas impresas en el asta del arpón la vista del cadáver del cetáceo fue saludada por los tripulantes de las ballineras con grandes gritos de júbilo los remeros lo tocaban con las palas de los remos como para convencerse de que no era una infeliz ilusión lo que tenían delante de los ojos cuando se hubo calmado un tanto la algaraza del triunfo se entablaron entre las dos chalupas animadas conversaciones críticas y controversias sobre los sucesos relacionados con la captura y fuga de la ballena de la maraña de incidencias que brotaba de los labios de los comentadores cuya minuciosidad no perdonaba detalle se desprendía que el cetáceo había sido aporleado tres días atrás dentro de la encenada principal de la isla al sentir en su carne el agudo dardo la ballena se sumergió para reaparecer casi inmediatamente azotando las aguas con su formidable cola por algunos minutos batió el mar levantando olas enormes y de pronto partió como un relámpago hacia la entrada de la bahía en tanto que la línea se deslizaba con pasmosa rapidez por la canaleta abierta en la proa los remeros bogaban a toda fuerza para disminuir el efecto del tirón de la cuerda cuando éste se hubiese totalmente desenrollado a pesar de esa preocupación la chalupa se clavó de proa y embarcó a gran cantidad de agua obligando a los que la tripulaban a correrse hacia popa para evitar el peligro de que la embarcación se fuese por ojo ya no quedaba sino esperar que la pérdida de sangre debilitando al animal pusiese fin a su insensata carrera durante algunos minutos la chalupa fue arrastrada hacia la boca del puerto con espantosa velocidad y entonces el suceso inesperado se presentó esa mañana en esas inmediaciones un bergantín después de completar un cargamento de pieles había echado el ancla y aguardaba fuera de la bahía a la brisa de la tarde para zarpar la ballena en su huida encontró este obstáculo y sin desviarse ni a la derecha ni a la izquierda se sumergió y pasó debajo de la quilla del barco continuando al otro lado la fuga con la misma rauda celeridad en la chalupa se produjo al punto una gran confusión todos juraban y maldecían vociferando como locos pero el patrón que aferrado a la ballona no había abandonado su puesto en la popa lanzó con potente voz una orten Pedro a trenza brazas del barco corta la línea el arponero de pie en la proa con un afilado machete en la mano aguardó pasó un minuto el bergantín parecía precipitarse contra la chalupa como despeñado y gigantesco a luz y cuando el choque iba a producirse la diestra armada del arponero se alzó y cayó produciendo un chasquido seco en el mismo instante el patrón cargó todo el peso de su cuerpo sobre la ballona y la chalupa describiendo una curva que fue estrellarse contra el costado del buque con tal violencia que a varios tripulantes cayeron derribados entre los bancos a partir de ese momento comenzó la persecución que después de mil peripecias terminaba allí con gran regocijo de los expedicionarios mientras los tripulantes de las balleneras remontaban los acontecimientos discutiendo y rectificando hechos y señalando otros nuevos Miguel miraba la escena con mirada indiferente y distraída el desmoronamiento del encantado castillo que su fantasía levantaba había enervado el espíritu animoso del carpintero a la exaltación de los primeros instantes a sus ímpetus de rebeldía para someterse a la fuerza brutal de los hechos sucedió un periodo de calma de lasitud y aplanamiento que se prolongó por varios minutos más el buen sentido en el innato y la experiencia de la vida originaron pronto una reacción favorable en aquella crisis dolorosa los que iban a despojarle de aquello que conquistara con riesgo de la vida tenían a su favor además de sus razones un argumento que no admitía réplica eran 20 contra 1 y como sabía demasiado que quien dispone de la fuerza no atiende jamás los clamores del débil juzgó tan inútil locura la resistencia como el intento de convencer a esas cabezas más duras que la luna de sus arpones de que en aquel asunto la justicia imponía una transición se resignó pues a lo inevitable y consecuente con este modo de pensar adoptó una actitud pasiva dejando que los acontecimientos siguieran su curso reservándose el papel de mero espectador de lo que iba a suceder para Rosalía el arribo de las chalupas fue un espectáculo que la divirtió sobremanera jamás había visto embarcaciones tan bonitas y no se cansaba de admirar la graciosa curva de la cortante proa el largo y estrecho casco de líneas finas las elegantes y la limpieza y pulcritud de todos los arreos la borda los remos y los toneles de bronce todo parecía nuevo y recién estrenado la dotación de cada una la componían ocho remadores el arponero y el patrón exceptuando este último hombre de edad madura los otros eran en su mayoría muchachos sin verbes niños casi pero que dejaban traslucir en sus ademanes resuelto su diario contacto con los peligros del mar los tripulantes de la ballenera engolfados en sus discusiones sobre la pesca y recaptura del cetáceo habían hecho hasta entonces caso omiso de el pejerrey pero cuando se agotó el tema y las disputas languidecieron salvaron este olvido concentrando toda su atención en el bote cuyo nombre le sirvió para dirigir a sus ocupantes ingeniosas y regocijadas burlas oiga amigo no le parece que para un pejerrey una ballena es demasiado lastre una sardinita le cuadraría mejor mire aquí en este sándwich hay una échese para allá y si tiene hilo de volantín se lo amarramos para que lo remolque y el bromista con cómica gravedad mostraba en alto un trozo de pan que acababa de extraer de una cesta que tenía sobre las rodillas miguel que había decidido mantener una actitud reservada no pudo sustraerse a la tendencia natural en él de no permanecer serio cuando le dirigían alguna broma empezó por sonreír y concluyó haciendo vibrar el aire con sus carcajadas devolviendo con creces las burlas y dejando a todos encantados con su buen humor como le interrogaron sobre el hallazgo de la ballena relató con sencillez y sin jactancias su actuación en el asunto y terminó diciendo que se consideraba el verdadero dueño del cetáceo puesto que con riesgo de su vida logró apartarlo del abismo a donde iba a desaparecer para siempre esta declaración produjo gran hilaridad entre los oyentes vaya decían que gracioso es este saca con gríos de tierra adentro con que él es el verdadero el único dueño si es así ya estamos avisados y no nos queda otra cosa que dejarle lo suyo izar la vela y largarnos con viento fresco la voz grave y sonora de uno de los patrones hizo cesar las protestas y las risas amigo dijo dirigiéndose a miguel nosotros creemos y seguiremos creyendo siempre que las ballenas muertas pertenecen al que las arponea vivas y si se escapan cosas que sucede a veces ello no da derecho a que las encuentre para creerse su dueño el carpintero se encogió de hombros y replicó con gesto de asentimiento todo eso es una gran verdad pero no quita que sin mi tonta porfía no habrían hallado nunca lo que buscaban lo que va a parar a los bancos de la niebla no lo vuelve a ver nadie bien lo saben ustedes y no se moleste nada 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 pido jugué y perdí eso es todo un gran silencio siguió a estas palabras interrumpido luego por un cuchicheo rápido los tripulantes de la ballenera celebraban consejo hablaban en voz baja confidencialmente de cuando en cuando se alzaba una nota de protesta pero pronto se restablecía la calma y la conversación continuaba a modo de conciliábulo que por la expresión grave de los semblantes debía ser importantísimo al fin después de un largo debate la conferencia terminó y el que parecía jefe de las balleneras comunicó a Miguel lo que habían convenido los compañeros dijo han acordado gratificante por su trabajo no somos gente desconsiderada por el momento no andamos trayendo plata pero cuando estemos en la isla con el primer bote que venga por aquí a la pesca del congrio le mandaremos diez pesos hizo una pausa y agregó y ya que la tiene a mano haganos el favor de desatar la línea porque ahora el remolque nos toca a nosotros al carpintero no lo cogió de sorpresa la mezquina oferta y se lo invitó a contestar irónicamente diez pesos es mucho dinero no se habría que hacer con tanta plata y para ahorrarme quebraderos de cabeza mejor que no me dé nada como ya les he dicho y volviéndose para ejecutar lo que solicitaban encontró que Rosalía le había adelantado desatando la cuerda y tirándola por encima de la borda la larga odisea del pejerrey había concluido y el carpintero empuñando los remos emprendió el regreso fijando una mirada melancólica en el cetáceo cuya masa negruzca brillaba al sol como un trozo de azabache pulimentado el fracaso resultaba tanto más penoso cuanto se había producido a un paso de la meta mas la adversa fortuna lo quiso así y era preciso conformarse y mientras estos pensamientos cursaban por la mente del carpintero lo sacaron de su abstracción gritos furiosos que partían de las bacheneras la línea decían han cortado la línea Miguel miró con sorpresa a Rosalía y el rostro azorado de la chica fue para él una revelación y como los gritos de la línea ¿dónde está la línea? desdoblaron su violencia gritó a su vez dominando el tumulto la línea la corté ayer porque me estorbaba para el remolque un torrente de injurias y maldiciones contestó a esta declaración ¡qué animal! ¡qué bestia! ¡una línea nuevecita! por algunos instantes una granizada de insultos cayó sobre el carpintero quien lo recibía en silencio con sonrisa amarga y despreciativa más que su mezquindad le dolía el egoísmo feroz de esa gente que lo colmaba con injurias después de arrebatarle el fruto de su trabajo una vez más veía confirmarse el humano principio de que cuando asoma el interés la equidad y la justicia desaparecen en breve las chalupas terminaron sus aprestos y pronto los dieciséis remos la impulsaron adelante llevando a remolque el cadáver de la ballena que el viento y la marea no habían cesado de empujar hacia la costa hacer el mal por el mal era algo que repugnaba al carácter honrado del carpintero por eso el acto ejecutado por la pequeña lo sorprendía extrañando la insólita perversidad de la culpable al requerimiento que le hizo para que explicase su acción contestó Rosalía en tono quejoso y enfurruñado tanta bulla padrino porque corté el pedacito que sobraba ese que estaba sumido en el agua creí que no lo echarían de menos Miguel no pudo contenerse y empezó a reír a carcajadas cuando se calmó volvió a preguntar ¿y de qué largo crees que es ese pedacito dilo no sé padrino pero si es muy corto y no alcanza para tender la ropa puede servir también para sacar agua del pozo el cordel que hay está muy viejo y se corta todos los días pero entonces ¿por qué tiraste ese otro al mar? si no lo tiré padrino si está aquí a popa amarrado en la argolla del espinel el carpintero el carpintero abrió tamaños ojos llano reía dejó el banco e inclinándose en la popa introdujo la mano en el agua y extrajo de ella la cuerda atada a una argolla de hierro debajo de la línea de flotación aquel demonio de chica había dicho la verdad ahí estaba el pedacito de cordel por ella tan codiciado y que según los cálculos de Miguel basándose en lo que había oído decir hacía poco a los tripulantes de las balleneras debía tener más de 300 metros de longitud este nuevo e inesperado hallazgo reconfortó su ánimo abatido su fracaso no le parecía ya tan humillante pues llegaría a tierra con algo que serviría para atenuar siquiera en parte la pérdida de las chalupas le habían tan intespectivamente y rogado el bote favorecido por la marea arribó bien pronto a la caleta en ella estaban Juana y un grupo de obreros que esperaban ansiosos a los expedicionarios la mujer abrazó llorando a Rosalía e increpó enseguida con los más duros epítetos la conducta del carpintero quien la oía risueño sin importarle al parecer un ardite el enojo de su cónyuge las primeras palabras que pronunció Miguel cuando el bote enterró la quilla en la arena fueron nos quitaron la vaca pero traemos la soga la extracción de la línea fue un espectáculo sorprendente para los que la presenciaban brazas y más brazas salían del agua amontonándose en la arena en espirales inacabables la noticia del caso circuló rápidamente por la mina y todo el mundo acudió a contemplar el precioso corte delito entre los circunstantes se hallaba uno de los jefes del establecimiento quien después de oír de boca de Miguel todos los pormenores de su fracasada expedición le dijo señalando la línea haga transportar eso al almacén y pase usted enseguida a la oficina le daré una orden por cien pesos para la caja esto vale tres veces más añadió pero como aquí le vamos a dar un empleo más modesto nos podemos pagar un precio mayor este resultado satisfizo a Miguel y desarrugó el ceño de la rencorosa Juana solo Rosalía quedó descontenta pensando en los nudos que aún le quedaban por hacer en el viejo cortel del pozo fin